Hola, Nikola Tesla fue un inventor, un científico que tuvo más de 700 inventos y se han revisado más de 300 patentes de distintos elementos que él ha inventado, generalmente en relación con todo lo que es electricidad y magnetismo. Algunos inventos, el altavoz, el radar, los tubos fluorescentes, el control remoto, las bujías, el alternador, también participó en una de las primeras plantas hidroeléctricas, base del horno microondas, también los rayos X, fue el principal precursor de la corriente alterna, que es la corriente con la que nosotros vivimos hoy en día. Además, otro de sus inventos más conocidos es la bobina de Tesla, que consiste en un generador de alto voltaje y alta frecuencia, el cual él quería utilizar para transmitir energía. El día de hoy nosotros vamos a trabajar con algo que Tesla también inventó y que lo vamos a adaptar para hacer un par de demostraciones. Acompañenme. Lo que tengo aquí es una esfera de plasma. Bueno, les cuento que esto también fue inventado por Tesla, lo dio a conocer como un tubo de descarga en gas inerte, ese fue el nombre que él le dio, pero en principio las esferas de plasma venían con una bobina de Tesla adentro. Por lo general, las esferas de plasma más poderlas ya no tienen una bobina de Tesla adentro, sino que acá en la parte de abajo, en su circuito, tienen un generador de alto voltaje. ¿A qué me refiero yo con alto voltaje o alta frecuencia? El voltaje que hay en nuestros hogares, ¿cierto? Está en 220 volts. Aquí, en este generador de alto voltaje, tenemos entre 2000 y 3000 volts, para que se hagan una idea. Lo que tenemos aquí es una esfera de plasma, es una esfera de vidrio que en su interior tiene gases nobles o gases inertes, principalmente neón y argón. Tenemos esta fuente de alto voltaje, ¿cierto? Que va a producir un fenómeno que va a hacer que este gas se va a ionizar, que quiere decir que van a comenzar a haber saltos de los electrones en distintos niveles energéticos y van a provocar esta luz, que es la que nosotros observamos. Básicamente, entonces, lo que tenemos es un flujo de electrones que están viajando desde el centro de la esfera hacia el borde de esta. Ahora, ¿qué ocurre si yo toco esta esfera? Lo pueden observar, aumenta la intensidad de este rayo de luz y se ve de que hay una preferencia de todos estos haces luminosos de seguir mi dedo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo le estoy ofreciendo un camino más fácil para que los electrones vayan pasando. Los electrones en este momento están circulando a través de mí. Si bien nosotros tenemos confinados los electrones dentro de esta esfera, existe un campo electromagnético que sale de la esfera, pero nosotros no lo vemos. ¿Cómo podríamos llegar a verlo? Bueno, aquí podemos utilizar una ampolleta de ahorro de energía que, de hecho, tiene también un gas adentro. Vamos a ver qué ocurre si yo la acerco. Se enciende mi ampolleta. Esto quiere decir que hay un campo electromagnético por fuera de la esfera que también está provocando que se vaya iluminando. Se fijan, yo a medida que lo voy alejando, la ampolleta se apaga, que significa que puedo saber hasta dónde llega este campo eléctrico. Probemos ahora. Esta es una ampolleta con filamento. No se prende. No ocurre nada. ¿Por qué? Porque aquí dentro el funcionamiento de la ampolleta de filamento es diferente. No hay un gas que yo quiera ionizar. Y aquí tengo otro. Y este se nota mucho el efecto. Yo puedo hacer un cortocircuito. ¿Qué pasa si yo interfiero, por ejemplo, aquí? Todo está corriente y luego está pasando por mí. Si yo pongo la mano acá, la estoy cortando. Todo depende de donde yo ponga mi dedo. Recuerden que la corriente siempre va a circular por un camino preferente dado por la menor resistencia que se le presente. Si se fijan, aquí yo estoy logrando que algo se encienda sin tener una conexión por cables. El gran sueño de Tesla era transmitir la energía o transmitir la electricidad a todo el mundo, pero sin utilizar cables. Sin embargo, esto le resultó un poco complicado porque justo cuando se le ocurrió esta idea comenzaron los grandes desarrollos de la radio y todo lo que significa la transmisión de información a través de antenas o frecuencias. Por lo tanto, no se le dio mucha importancia a que existiera este desarrollo de transferir la energía. Sin embargo, ahora en estos tiempos se está trabajando mucho más en eso. En la transmisión inalámbrica de energía a través del acoplamiento capacitivo, que de hecho tiene que ver con lo que estamos viendo acá, y también el acoplamiento inductivo que utiliza el principio y también utiliza la ley de inducción electromagnética. ¿Cómo se pueden cargar celulares, por ejemplo, de forma inalámbrica a través de campos magnéticos? Todo esto Tesla lo quiso realizar y en el fondo es más complicado. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Si existe transmisión inalámbrica, existe la radio que se transmite por el aire. Respecto de eso, les puedo decir de que la energía que requiere transmitir un mensaje a través de radio es mucho menor que la energía necesaria para cargar un elemento o, por ejemplo, para encender una luz. Por lo tanto, es un proceso mucho más difícil de lograr. Si tienen una esfera plasma, entonces prueben estos experimentos con las luces fluorescentes y si no, bueno, pueden idear a lo mejor una forma de cómo podrían ir a verla, por ejemplo, en el museo. Espero que les haya gustado esta efeméride en honor a Tesla y nos seguimos viendo en las redes sociales. Compartan también nuestro video. ¡Chao! 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 ¡Chao!